Hello, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Marina y hoy les traigo un vídeo muy especial porque me invitaron a la presentación del libro Loeve no pude grabar la introducción en la calle como suelo hacer ni la conclusión va a ser todo esto igual, que divertido, que original soy lo que pasa es que hoy tuve clases en la mañana, en la tarde tuve que salir corriendo al jardín botánico en Atocha que es donde se celebró el evento y ya luego de que salí era de noche y eso que eran las 6, bueno no, o las 7 el caso es que aquí está oscureciendo muy 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 temprano y además estábamos a un grado y todavía falta un mes para que empiece el invierno yo no lo entiendo, pero bueno, ese ya es otro tema espero que les guste el vídeo, así que empecemos Hola, sí, vale, gracias Chau! 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 O pudieron haber visto además grave parte de la exposición que tienen ellos ahí en el jardín botánico y me encanta porque estaba todo tapizado el suelo, iba a decir el piso pero aquí no lo dicen el piso, el suelo las paredes, espero que les haya gustado este video, nos vemos la próxima semana, les mando un beso bye bye esa cara lo dijo todo, esto es lo que hacemos cuando estamos aburridos mañana voy a condenar no sé si se han fijado pero estoy del mismo tono que la pared